El Club de Leones de Cano de Usulután realizó una actividad con motivo del Mes de las Madres, donde los miembros de esa institución de servicio agasajaron a sus esposas, quienes fueron recibidas con finos detalles. Felicita, en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna del amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar, aunque amores yo tenga en la vida. La bienvenida estuvo a cargo del presidente actual del Club de Cano, licenciado Marlon Rafael Claro Vázquez, quien felicitó a las madres en esa fecha especial y agradeció a los miembros del club por finalizar con éxito su gestión. Compañeras, compañeros regones, a la puerta de decir alíos a este acto de oníptico, en primer lugar quiero dar gracias a Dios que me ha permitido poder tener el privilegio, el honor y la satisfacción de poder decir a todos y a cada uno de ustedes misión cumplida. Nuestro querido Club de Leones de su voluntad de Cano, se puede decir en este momento que a nivel nacional es el Club de Leones más fuerte en lo que es la membresía. Gracias a cada uno de ustedes y a cada uno de ustedes. No a mí en mi calidad de presidente, sino a esta Junta Directiva que Dios me permitió poder ser presidente de cada uno de ustedes. Al final de nuestro año logístico es de mucha satisfacción poder decir que el distrito de dos El Salvador tiene en el Club de Leones, con su voluntad de Cano, el club va grande a nivel nacional. La satisfacción no es mía, es de cada una y uno de ustedes. El nuevo presidente de nuestro querido Club de Leones, Elmer Vladimir Arce, yo creo que le dejamos a nivel nacional el mejor club en lo que es la membresía. Compañero, futuro presidente, usted tiene en sus manos, junto con su esposa, la satisfacción de poder decir voy a dirigir el club más grande a nivel nacional del distrito de dos El Salvador. Uno de los momentos agradables de la actividad en honor a las madres fue la participación de un artista invitado, quien deleitó a los asistentes. Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me ama Y alguien debe un respeto Te voy a cambiar el nombre Y alguien debe un respeto La celebración a las Madres del Club de Leones Usulután de Cano fue un total éxito gracias a la organización de la directiva presidida por el licenciado Marlon Rafael Claro Vázquez para Canal 61 reportó Francisco Medrano